Hola amigos y amigas Transfans Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Armada Starscream De la línea Transformers Generations del 30 aniversario Clase Deluxe Y pues aquí tenemos a la reencarnación del Minimi de Starscream De esa figura de Armada Que a muchos les ha gustado Bueno y a mi también me ha gustado pero no tengo ninguna figura de Armada Así que considero que esta es la primera que yo tengo Y la verdad es que está muy bonito Está muy padre Está muy bacán, muy chévere, muy paja Muy este, cual era el otro No me acuerdo Bueno ya me entendieron Es una figura que pues a mi se me hace que es sencilla Pero no por eso deja de ser bonita Y tiene lo suyo Carece de la... Vaya Tiene más color rojo De lo que el molde original de Starscream de Armada tiene Pero pues es claramente Starscream Y pues ahí lo tenemos Bastante sólida la figura Este, se oyen ahí algunos Algo flojo por ahí Pero son los lanzamisiles Que tienen un mecanismo ahí Este Para lanzar Los proyectiles que tiene ahí Y pues no es nada Que vaya a resultar Malo para la figura Bueno Pues ahí lo tenemos Ya lo vieron que está muy bonito En modo Jet Es Como ya les mencioné Es un poquito pequeño Y lo vamos a comparar con Pues en modo vehículo Creo que este está bien Vamos a levantar un poquito la La toma Es así de pequeño Ya saben que es un Deluxe Y pues está Está bueno Ahí se los puedo Se los puedo recomendar Tiene Algo que se me hizo Bastante curioso Es que traiga Puertos para Para minicons Tanto en los brazos Como aquí arriba Tengo por aquí A este cuate Y miren Sin ningún Sin ningún Problema Podemos poner un minicón En uno de sus puertos Lo cual pues está Está bien Porque Pues hace interactividad Con figuras Que ya teníamos Lo cual me parece Muy bueno Bueno Este Pues vamos a proceder Con la transformación Es realmente sencillo Lo primero que vamos a hacer Es pues Ocultar el tren De aterrizaje Trae aquí Su tren De aterrizaje En las Dos atrás Y uno aquí adelante Por cierto El tren De aterrizaje Del Wheel Que por cierto Se llama Patines de aterrizaje De los helicópteros Ese que parece Como esquí Ah pues es un patín De aterrizaje Bueno Ya que ocultamos Esos Vamos a Hacer hacia abajo Estas piezas Que van a formar Los brazos Del robot Luego Aquí vamos a separar Lo que van a formar Lo que van a ser Van a ser las piernas Aquí metemos De una vez Giramos De una vez De aquí De una vez Vamos a Sacar los Los talones Que son Muy indispensables Para que nuestras figuras Se mantengan Bien De pie Sobre todo Cuando tienen Una mochila Grande en la espalda Y luego De aquí Vamos a bajar Esta pieza A las de acá Y vamos a proceder Ahora A mover Todo este ensamblaje Automáticamente Al hacer eso La cabeza Del robot Se va a revelar Así Ahora Vamos a bajar La nariz O Toda la Cabina del avión De esta manera Y luego Vamos a Sacar de aquí Los puños Así Por último Pues Movemos De esta manera Las alas Y ahí lo tenemos Ya esta transformado En su esplendor Aunque Si Bueno Ahí esta En todo su esplendor Starscream Armada De Generations Voila Ahí lo tienen Muy bonita figura La verdad es que Claro que para hacer Un Starscream Uno quiere más Que imponga más La figura Pero este Ustedes que tienen El armada Pues Verán las diferencias Entre ese molde Y este Voy a poner aquí Unas fotografías Estas de aquí Y como se dan cuenta Pues el Starscream Armada Es mucho más grande Tanto como Pues no sé Como no he tenido Esa figura Debe ser como Un Voyager Tal vez Un poco más grande Un poquito más grande Este Y ahí vemos Las diferencias Si Y bueno Desconozco Si el molde Original Tendrá Podrá Puede hacer esto Ahí bajó De modo que Pues Pasan a ser Más como Turbinas Para poder volar Y además De que Pues permite Que se vea mejor La cabeza O el detalle De la cara Y vamos a aprovechar Para verle El rostro A este señor El cual me parece Que está Bastante bien Moldeado Ahí lo ven Este El I-Piping Funciona Muy bien También Ahí lo vemos Y Es la mitad De la cabeza El I-Piping Más de la mitad De la cabeza Ahí se ve Y Pues la verdad Quedé Pues complacido Con esta figura Enfoca por favor Camarita Ahí está Y pues de una vez Aprovechamos Para sacar El thumbnail Del YouTube Ahí lo vemos Este Donde están Ah si Esta cosa Bueno Ahorita les enseño Las Los lanzamisiles Que no se me voy a olvidar Y antes de continuar Con esto Porque me gustan más Las Las armas Y todo eso Vamos a checar Las articulaciones Ya se puso borroso Aquí el asunto Porque está borracha La cámara Articulaciones Pues Los brazos Los puede girar Completamente Pero pues Por las alas de aquí No puede Claro que no necesitamos Poner la mano En la espalda Puede levantar Los brazos De esta manera También los puede girar Bastante bien Las manos Pues tienen cierta Articulación Aquí en la muñeca No giran La cabeza Este Pues gira Completamente Trae un ball joint Y lo malo Es que la base De la cabeza No queda muy bien Fija Pero no importa Porque Pues la acomodamos Y ya Los brazos Los brazos Las piernas Las puede subir Bastante bien Tiene muy buena Buena articulación Y sobre todo Cuando se Las transformaciones Ayudan a colapsar Las Las extremidades Pues este Se logran Se logran Este Pues poses Bastante buenas ¿No? Ahí lo ven Puede girar También la pierna Completamente Trae Trae Pues articulación En la En los pies Tanto A causa De la Transformación Como parte Ya de la Articulación De la misma No gira Ni nada Pero Está bastante Bien No tiene Articulación En la Cintura Más No creo Que lo Necesite Porque Basta Con Que giren Un poco Los muslos Ahora Si Pues vamos A ver Las armas Este Como ya Se dieron Cuenta Ahorita Saqué De aquí Atrás Lo que Van a Formar Unas Espadas Y Son Pues Traslúcidas Ahí se puede Ver Y pues Están bien La verdad Vamos a Ponérselas Aquí en sus En sus Manoplas Para Para Efecto De 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 Posar Para la Cámara Porque Pues Starscream Tiene que lucirse Siempre Frente a Los Enemigos Ahí está Esto es lo que Me gusta De las figuras Que tengan Buenas Articulaciones De esa manera Pues Las hacemos Lucir Bastante Bien Vamos a Ver Los Lanzamisiles Los lanzamisiles Vienen Vienen Con Mecanismo A presión Lo cual Para mi Gusto A este Le queda Bastante Bien Porque Los dispara Bastante Fuertes Vamos a Poner Aquí Starscream Su Ay No la Tine Porque No A ver Ahí va Bueno Me lo retacho Ha de haber puesto Su escudo Antimisiles Quería tirarlo Pero no se pudo Ahí los tenemos Los misiles Son largos Y pues Tienen aquí Su mecanismo Para Para lanzarlos Algo que me Gusto Como detalle Claro Que esto Sirve Para Como mecanismo Para lanzarlos También viene En plástico Traslúcido Lo cual Pues lo hace Ver Como El fuego Que sale De las Turbinas Y a mi Pues me parece Un muy bonito Detalle Pues ya Por último Pues vamos a Ponerle aquí Vamos a ponerlo Junto a A su compañero De serie Su Su colega Actor De la otra Serie Del juego De Fall of Cybertron Y pues vemos Que no son Muy Diferentes Las figuras En cuanto a Tamaño Considero Que pues Ahí se alcanza A ver Que es un poquito Más chaparro Este Pero También Tiene acá Este Los lanzamisiles Para Para nivelarse Un poquito No No verse Tan chap Bueno Pues Háganse De este Cuate A mi Me gustó Está Bien La figura No le duele Nada Chaparrito Y lo que Ustedes quieran Pero Está Está Bonito Y pues Háganse De él No les va A hacer Otra cosa Más que Hacerles Feliz La vida Simplemente Por el hecho De ser Un Transformer Bueno Pues Es todo Por el momento Gracias Este fue Trooper Y este De aquí Señores Es Starscream Armada De Transformers Generations Clase Deluxe Del 30 De Hasbro Nos Veamos En La Proxima Cuídense Bye De 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!